Podemos hacer un trago o vos mismo te haces como el de ti, un café con leche, esto, lo otro, así que ya estás para atender. ¿Qué tenemos para hoy, Cubano? ¿Qué tenemos para hoy? Un clásico de verano, sí, pedido por todos los tiempos, me refiero a la clásica piña colada. ¡Uy, me encanta la piña colada! ¿Aca a los chicos les gusta la piña colada? ¡Sí! Todos dijeron, sí. Me alegro mucho, me alegro mucho que sea así. Bueno. A mí me sucede cuando ando girando por ahí que me dicen, Cubano, ¿cómo se hace la piña colada? Porque siempre hay como un montón de variantes. Sí, porque yo... Esto es sencillo. Coco y Ananá tienen que ser los protagonistas de una piña colada. Sí, a ver. Lo importante, hoy vamos a estar trabajando todos con tragos con helados. Lo importante de aquí es conocer de densidades lo que cuentan. Primero, los insumos líquidos... No, para que se... Esperá, espera, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Señor, el dejo, mirá, mirá lo que hace este hombre, dale. Bueno, voy a intentarlo, no es fácil, no es fácil. ¿Qué necesitas, Cubano? ¿Qué necesito? Coco, por favor. ¡Ay, Coco! ¡No! Tú puedes, sí, aquí atrás, aquí está. ¡No, atrás! Sí, sí, dale. ¡Perfecto! ¡Qué bien! Uy, se me cayó el micrófono. No hay problema, no hay problema. Perdón. No, mirá, lo pongo solita, mirá. No te preocupes, perdóname. Es parte del show, es parte del show. Las piruetas las hace bien él y yo nada más le tengo que pasar algo y hago lío. Por favor. Entonces, trago a juguela, Ananá, ya procesado, cortadito, junto con su jugo. Sí. Y la pulpa, leche de coco que es riquísima. No hay leche de coco, no la consigo, me voy al súper, busco una esencia de coco o cualquier cosa que diga coco. O coco rasado con leche lo infusiona, por ejemplo. Eso también es una buena técnica. Vuelvo a insistir, el secretito aquí es respetar las densidades y reconocer el coco y el Ananá en una piña colada. Si no está esto, sepan que no se llama o no debe llamarse piña colada. ¿Cuál es el tip en el día de hoy? Un helado de Ananá, ¿sí? ¡Ay, qué rico! ¿Al agua? No, no, no. Helado de Ananá, la crema, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque es un permitido, es que todo está pensado ya. No, no, no. Justamente para disfrutarlo, ¿eh? Bien. En las víctimas de Reyes. En las víctimas de Reyes. Entonces, repitamos los ingredientes de la piña colada sin alcohol para que lo sanote la gente. Ananá natural procesado, tanto su jugo como la pulpa. Bien. Le agrego la leche de coco, cualquier derivado de coco, obviamente siempre que sea natural es ideal. Y por último le agregamos el helado de Ananá. Bien. Este orden que yo di de las bebidas, que tienen que participar, es importante entender que el de mayor ligereza va primero. Ok, o sea, el Ananá primero. Exactamente. ¿Después? Después trabajo con la leche de coco y por último el helado de Ananá. Diana, es más denso. Ustedes dirán, ¿y esto por qué? ¿Para fastidiar? No, no. La clave es la siguiente. El helado es muy untuoso. Sí. Entonces siempre lo que yo voy a hacer es colocar los insumos menos untuosos para que no descanten en la base y se peguen en la cuchilla. Ah, mira que bien. Más fácil de integrar. Bien. Procésenlo. Le damos el ok, por favor. Bien. Vamos. Vamos. Estamos con nuestro querido bartender, el cubano Vega. Gustavo, el cubano Vega. Haciendo tragos de verano sin alcohol para grandes, para chicos, para todo el mundo con helado. Estamos en vivo, por supuesto, en continuación de verano. Y son las 12.02 y no me da la vista, pero creo que hacen 29 grados 8. Sí, 29 grados 8. Así que unos tragos con helado son, pero ideales. 29 grados 8. Calorete. Calorete me dice acá. Caramba. La cristalería es muy importante. El coco natural lo corto, sí, lo sirvo adentro. Si estuvimos en el Caribe, vos tendríamos el coco aquí. Uy, qué lindo. Opciones. Si jugamos con todo esto. Una de ellas es trabajar con el chocolate, sí, pinto la copa. Esto es criminal. Es criminal. Pinto la copa. No, esto es placer. Es un placer puro. Es un placer. Chocolate, pintó la copa. Chocolate. Otra opción, trabajar con un jarabe de frutilla. Lo podemos hacer, toda la suerte de Marco. Soy que estuvo trabajando aquí, gracias Marco. Bien. Y si no, trabajamos con un jarabe que encontramos en cualquier heladería. Está claro. Bien, qué bueno. Podemos girar. Hacemos, sí, una especie de anillo. Sí. Recuerden que la onda no debe faltar y de ahí se trabaja. Qué mano tenés, ¿eh? El tiempo es la mano increíble. Vamos aprendiendo, dame tiempo, ya vamos a llegar. Ah, eso es pequeño. Lo giramos, ¿sí? Y luego dejamos que decante. Fíjate lo que sucede aquí. Genial. Una esfera que luego va a influir en la textura del trago. Algo que siempre influye en los tragos licuados, que siempre tiene un solo color. Esto es para niños. Hay que darle color. Bien. Y niños no pasa por la edad calendaria, sino que justamente es el niño que todos tenemos a ver con chocolate. Qué rico. Para jugar, obviamente. Ahí ya lo vamos a probar, ¿eh? Se vienen más tragos. Ahí vamos. Quedate ahí que se vienen muchos más tragos. Ahí vamos. Piña colada con chocolate. Con ese jarabe. Qué rico. No sé si poniendo así simplemente el sorbete así, pero sé que vos haces unas cosas más locas. Pues tenemos el sorbete para atrás, pero lo vamos a abrir, es algo distinto. Así, así, así está bien. Exactamente. Bueno, ¿qué se viene? Piña colada sin alcohol me encantó, pero ¿qué otro trago sin alcohol nos podés ofrecer? ¿Qué otro trago sin alcohol? Muchísimo, gente. Esto es bien sencillo. Igual me gustaría que lo pruebes. Obvio. A ver, ¿le pusiste cacao? ¿Qué le pusiste cacao? Le pusiste cacao. Cacao. A ver. Debe influir en la nariz. Sí. Mirá que no tiene alcohol. ¡Refrescante! ¡Muy, muy rico! ¡Súper refrescante! Ideal para 29 grados. No, no, me encantó. Sin, sin. Muchas gracias. El ananá es mi fruta preferida de verano. Lo decía el otro día. Si voy a ver así, tomo zúculo a cajito del día. Me encanta. Es una cosa fresca que tiene. Es genial. Muy bien. ¿Qué se viene? Lo que vamos a hacer ahora es un trago ideal para los 30, 31 grados. Ah, pensé que 30, 31 años. No, no, yo tampoco. Yo tampoco. Yo todavía estoy en los 17. Estamos antes, ¿no? No, no. Nosotros nunca vamos a pasar la barrera. Escuché rica. Bueno, ¿qué se viene? Lo que vamos a hacer ahora es un French Mint. Bien. Voy a jugar con la menta. Me encanta que la menta esté dentro de los tragos. A mí también. Por el miedo de la gente, por el bajo costo de encuentro. Yo sé que voy a la huerta de la vieja ahí y encuentro la mentita y ya seguimos con la menta. Bueno, vamos a hacer unos traguetes. No la podés parar a la menta, ¿viste? Si tenés menta en tu casa, empieza a crecer, a crecer, a crecer y gana terreno, no la podés parar. Por suerte. Y la queremos mucho, ¿sí? Hemos hablado en otras oportunidades de la menta, ¿sí? Pero contado de vuelta, ¿cómo usamos la menta fresca? La menta fresca, en su mayor virtud, la voy a encontrar en el tallo. Pero yo, en este caso, lo voy a hacer a la inversa. Aquí voy a buscar el color. Ok. Recuerden siempre no utilizar el cuchillo. Es estimular justamente los sentidos. Sí, algo que va muy, muy bien aquí. Bien. Lo voy a tratar. Que uno trata de cortarla con la mano. Exactamente. Bien. Lo que busco acá es color. Y que queden pepitos de las hojitas de menta jugando la textura del trago. Me encantó. Trago licuado, una sola textura y yo quiero que esto no suceda, que sea divertido. Ok. ¿Cómo se sigue? Te cuento una cosa, cubano. Bueno, mañana son los reyes, ¿eh? Te tenés que sacar los zapatitos y dejarlos acá para que se traigan un regalo. Bueno, portamos bien. Si te portás bien y dejás los zapatitos, agua, pasto y la rosca de reyes, te van a traer regalos. Y en un ratito, en cinco pasos la rosca de reyes, pero ahora los tragos sin alcohol. Si le dejamos un trago a los reyes, lo que van a venir más contentos. Van a venir más contentos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos la menta, la hierba aquí adentro, ya recién estimulada. Voy a agregarle un té verde. Así que el té verde va muy bien. Muy bueno. Y a veces cuando uno trabaja con té o café, dentro de los dos que hoy traje justamente, tiene que esperar que se enfríe y demás. En este caso, no. No. ¿Por qué? Porque va a contribuir a que el helado se derrita fácilmente y tenga menos tiempo en la licuadora. Perfecto. Algo para decirle el té verde que es súper energizante. Es una bebida súper saludable que está buena de a poquito ir sumándola a nuestras bebidas de todos los días. ¿Qué es posible ahí? Lo que tenemos aquí es helado de menta, ¿sí? Helado de menta. Helado de menta. Esto ya para los más viejos como yo, de 19, 20 años, que el helado de menta le tiene mucho cariño. Claro. El helado de menta y el de crema del cielo, ¿no? Exacto. Ah, bueno, no recuerdo tanto. No, muy pequeño. Dale. Que no te hagas, mirá. Me cubristes. Voy a agregar un par de rocas aquí, ¿sí? Que nunca falten las rocas. Mirá, mirá lo que hace este hombre. Si está para atrás, hay un poquito de onda que nunca falte. Que me va a caer algo en la cabeza. Perfecto. No, por favor. Y vamos a endulzarlo. ¿Qué hacemos? ¿Me ponemos ajín adentro? ¡No! Ok. Opciones. Caramba, caramba. Divino. Opciones. Azúcar granulada, azúcar infalpable o azúcar líquida, ¿sí? Tres opciones que las hacemos rápida en casa. Lo que encontramos, ponemos la idea aquí es endulzar. De qué manera, bueno, como fuere. No pueda. Lo cierto es que el azúcar infalpable o el azúcar líquida va muy bien. Bien. Por favor. El azúcar, mirá. Contribuyo. ¿Puedo tirar? Tiro, tiro. Es este. ¡Uh! La agarré. Me gusta porque puede poner la acentación y eso está muy bien. Sí, azúcar líquida o almíbar. Eso es almíbar, exactamente. Bien, agua, azúcar, no llenas de almohada hasta que se disuelva el azúcar, lo dejaste de enfriar y lo usaste. Bien. Otro tip importante, trabajo helado, lo hago licuadora, el tiempo, gente. Sí, es como el microondas. La diferencia que tenemos aquí es que a nosotros depende de cuándo cortarlo. Hay crema adentro, ya naturalmente en el helado. Y si yo la dejo además, se empiezo a oxigenar de tal manera que se cuarce ya. Ah, ok. No está bueno. No nos gusta. Un poquito nada más. Ahí va. Ahí va. ¿Vos tenés que ir a la cristalería para eso? Dale. Ay, que se vea el color, que se vea el color. Ahí va. Hay más tragos con helado. Están con calor. Tenés ganas de refrescarte, pero con cosas originales. ¡Uh! Acá tenemos el cubano Vía que trae unos tragos increíbles para vos. 31 grados en ese momento, pero subió un grado y medio en 5 minutos. Es fantástico. Justamente te podías preparar la sesión. Marquitos, pará. No, probalo vos y decí qué tal. A ver qué dice Marquitos. Riquísimo. Riquísimo, rico. Si no gusta, lo hizo el otro bar. Si no gusta, lo sonreí, sonreí. Mirá la sonrisa que tiene Marquitos. ¡Qué hermosa! De verdad, es una sonrisa que ilumina. Se puso colorado. Se puso colorado. De acá lo vi, es verdad. Se puso colorado. Bueno. Es verdad. Muy bien, entonces. Ya está lista. La licuadora quería participar y de ahí el ruido. Quería. Ahí vamos. Servimos, labiamos y vamos. Sí. Sí, viendo lentamente. Es importante que haya burbujas adentro. ¿Por qué? Y justamente está pensado para los chicos. ¿A quién no le encanta la chocolatada? Masticar lo que quede arriba, entre el chocolate, la leche y demás. Bueno, esto mismo debe pasar con nuestros traguetes. Bien. Una clave siempre, cada vez que hagamos un traguete, algún combinado, es que lo hagamos pensando como si nosotros lo vayamos a beber. Bien, perfecto. Entonces, ahí es donde creo que ya dije todo. Claro, siempre hasta cuando uno cocina, tiene que pensar que le tiene que usar a uno. Bueno, mirá cómo pasa las cosas. Voy a probar menta. Creo que voy a volar de frescura con esto. Ahí vamos. Delicioso. Bien, rico. Y la menta, directamente de la hierba participando, esto tiene mucho que ver, no es un detalle menor, a tenerlo presente. Te refresca como esas pastillas de menta, viste, que te viene el viento, así. Bueno, así, pero es un trago helado. ¿Qué se viene? Vamos con otro. La gente pide más. Vamos con otro. Mirá, le voy a hacer uno con el cual desayuné en el día de hoy. Bien, muy bien. Si es un tazón, así voy a buscar un tazón por aquí. ¿Desayunó un trago? Pero sin alcohol, eh, quédate tranquilo. Desde pequeño, desayunamos tragos, creo que todo. Desde café con leche ya estamos hablando de un trago. Es verdad, es verdad. Dos insumos que no contengan alcohol, que se mezclen y obviamente nosotros depende del estilo. Así como, hola Romy, así como nosotros decimos que todos somos cocineros argentinos, porque siempre te haces una papa hervida y te haces cocinero. El bartender argentino puede hacer café con leche y esto es un bartender. Caramba, bueno, gracias. ¿Qué puedo decir? Diga. Diga, que te quiero. Caramba, caramba. Está increíble. Es una cosa de un niño y grande y todo es riquísimo, súper refrescante. Y además me encanta el diseño, ¿qué? No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero bueno, hay que trabajarlo. Tazón, ese tazón me viene de la leche, el cereal y demás. Justamente este trago se llama breakfast strawberry. Breakfast strawberry. Frutilla, gente, frutilla, yo les ayuno con frutilla bien natural. Bien natural. Bien natural. Él hace cosas que además son súper saludables. Uno se entretiene con el juego, con el trago, qué sé yo, la decoración. Pero en realidad son muy saludables, como el otro día que hiciste con pepino, por ejemplo. Me alegro bien, veo que tengo buena memoria. Sí, claro. Me encanta. Básicamente la salud va en la manera en como uno lo encara. Bien. De los insumos que participan a la compañía que obviamente hace que esto se disfrute. Claro. Totalmente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Frutillas. Concepto. Siempre retiro lo que no me gusta. Bien. Ahora, estas frutillas naturales sí las vamos a colocar aquí dentro de la licuadora. Ahora agrego una más para que nadie después se diga, había poquita. No. No es casi más con los insumos, a disfrutarlos. Bien. Ahora, voy a trabajar con leche. Leche. Recuerden que es un desayunos. Desayunos. Perfecto. Opciones, tenemos la vaca directa que tenemos para el movimiento, pero bueno, hemos conseguido aquí el tazón de leche. Bien. Habíamos la leche. ¿Cuánto es una taza? Y depende de la capacidad. Bien. Es una cuestión de lógica. Uno piensa, acá hay leche, frutillas y demás, y va pensando acorde ese tazón. Bien. Perfecto. El tazón subiese ahí, casi que estaría lleno. Más o menos una taza. Perfecto. Frutillas, leche. Y si sobra, nadie se va a fijar. No, yo me encanta con los sobredecuados. Escuchame. Hielitos. Dos o tres hielitos. Algo que todavía no mencioné y si prestaban atención desde casa se dieron cuenta que acá trajo con el ajo, le agregó dos o tres hielitos. Sí. ¿Por qué? La idea aquí no es tanto refrescar, si bien es importante, pero el helado da un gran aporte. Lo que yo incluyo es básicamente que este sólido ayude a integrar el helado junto con la leche, en este caso la leche. Bien. Es una cuestión física, pero no vamos a entrar en esto. Es una cuestión física, lo dice así, está haciendo tragos sin alcohol para el verano. Hace 31 grados, 8, ¿verdad? 31 grados, 8 de leche. Ah, 31, pero así, no veo nada. Acá quedó declaradísimo que si mira no ve nada. 31 grados de calor, así que imagínate. Tengo tragos hasta de 35 grados, así que va muy bien. Ah, a medida que vas subiendo la temperatura, saca tragos. Muy bien. Exactamente. Bien. Azúcar impalpable, por lo que explicábamos antes, por la cuestión de temperatura, se integra rápidamente. Hielo. Integramos todo esto, ¿sí? Me gusta, este desayuno de frutillas. Cortamos. Muy bien, todo participa. Muy bien, perfecto. Bien. Ahí estamos. Cortamos ya la frutillita, retiramos lo que no nos gusta, así en filamentos. Sí. Listo nuestro tazón, ahora sí vamos con la licuó. Ahí va, la licuó. Muchas gracias, Jime. Ahí va. Desayuno de frutillas, ¿eh? Para desayunar mañana, anotátelo. Este es buenísimo para flequillo, lo desayuno todos los días. Todos los días me debo debo. La gente con flequillo que desayuna este trago, ¿eh? Por favor. Cortina, alcohol, por supuesto. Yo se lo garantizo, sí, no es fácil. Ahí vamos. Ahora, cortamos la frutillita, ¿sí? Ahí está, la vamos a agregar adentro. Uno dirá, bueno, no flota, no va en decoración. No, no, no es la idea. ¿Cuál es la idea? Que a medida que vamos bebiendo este trago, lo vamos tomando, recuerden, trabajamos con la frutilla, la leche y demás, y lo que hacemos aquí es disfrutarla cada tanto. Que vaya refrescando, que vaya cambiando. Los españoles le dicen tropezones, como que se van tropezando con eso que está en ese licuado. El factor sorpresa nunca debe faltar, de principio a fin. ¿Y qué le vas a poner? Un poquito de azúcar infalpable en la parte de arriba, así es coloreada. Si presta atención, se va abriendo. Sí, sí, total. Así que se vayan explotando y se generan burbujas de aire. Queda como un cracker, como la luna. ¿En qué influye esto? En el aroma. Y vos lo asesivo de esto, ¿sí? Bien. Ahí va. Despierta los aromas propios de la frutillita. ¡Qué frescura, por favor! A ver. Vamos a ver qué tal. Increíble. Súper, súper fresco. La frutilla es un gol siempre. Gana siempre porque queda genial. La verdad que es súper fresco. ¿Me lo puedo llevar? Por favor. A desayunar, ¿puede ser? Hermoso tazón. Cubano, sos un genio total. Quédate ahí, porque vienen más tragos sin alcohol, con helado, con la mano de ese genio que es el cubano. En este caso voy a hacer un trago que yo lo he aprendido cuando tenía 4 o 5 años y se llama removedor de dientes. Bien, ¿por qué? Eh, ojo, no es un golpe, sí, a la dentadura, sino básicamente jugar con los intuos más ricos y dulces de aquella época. Me encantó. Un rato. Arranquemos, por favor. ¿Es la chocolatada de lujo? Es la súper chocolatada. La súper chocolatada, voy a hacer 3, señor, obviamente a ustedes, señoritas. Las 3 chicas. Totalmente. Dale. Lo que vamos a hacer es darle un colchoncito de los frutos de estación. Los frutos de estación son los frutos que obviamente encontramos hoy en día, no hay mucho que aprender aquí, simplemente disfrutar. Cerecitas en este caso. Esto sería como ese famoso helado que cuando uno termina de comer lo que era esa pepita de chocolate, ese postrecito, ese tip distinto. Aquí es donde vamos a encontrar la cereza, se va a ver influenciada obviamente por el trago. Bien, perfecto. ¿Vas a usar la licuadora again? Vamos a usar la licuadora nuevamente. Primero entonces un par de rocas como para... Hielito. Que ayuda a integrar, fíjate, un tag de frescura, ¿sí? Voy a jugar con leche, ¿sí? No sé si se entendió, voy a jugar. Va a jugar, ¿eh? Va a jugar. Exactamente. No tenemos mucho tiempo, pero la quiero mostrar igual la chocolate. Pero por favor, por favor. Leche, entera. Leche y chocolate, si no, no estaríamos hablando... Bien. ...de una chocolatada. Helado de chocolate. Helado de chocolate. Es como un milkshake. Sin ningún agregado. Exactamente, la puta malteada. ¡Ay, la malteada de las películas! Muy bueno. Exactamente, bien. Le agregamos entonces... Bien. ...helado de chocolate. ¿Cuánto helado de chocolate? Y bueno, aquí le vamos a agregar cuántos dientes queramos perder. Ok, bien. Exactamente, ¿sí? ¿Y eso qué es? Lo que agregamos aquí es caramelo líquido. ¡Ay, qué rico! Aquel que tenga memoria, sí, que sea chiquitito. Y yo quiero comprar esas mielcitas que venían... Sí, una riquita. Bueno, lo que tenemos aquí es eso. Y si no, lo hacemos en casa. Malla, azúcar, misma proporción de agua, misma proporción de azúcar. Hasta que sea caramelo. Bien. Ahí va. Integramos todos los insumos. ¡Qué rico! ¿Cómo se llama este trago? Este trago se llama desgarrador de dientes. Ah, desgarrador de dientes. Está así. O, o, chocolatada de luz. Acá se ríen los chicos. Se ríe el francés. O chocolatada de luz. Si quieren una súper chocolatada, si los chicos no se van corriendo. Claro. Súper chocolatada para el día de la fecha. Se queden de nuevo aquí, tenemos entonces el heladete. Sí, trabajamos con el caramelo líquido y la leche, que básicamente lo que hace aquí es aligerar y nutrirnos. Sí, recuerden siempre que dentro de lo saludable que encontramos en los tragos están que contribuyan a nuestra pasta, a nuestra dieta. Exacto. Helado de chocolate, leche, hielo y abajo cerecitas. Cerecitas, esto que van a venir como sorpresa. Me encantó este trago, por favor, la chocolatada de lujo para mañana a la mañana que la haces a tus hijos, mirá. Aquí vamos a agregarle un touch, sí, de crema. Una. Esta era de lujo en serio. La crema de la vida, gracias Marquito, me la acabas de preparar también. Gracias Marquito. Muy bien. Ahí va. Movimientos circulares, arrancamos desde el centro y vamos dándole... Mira qué pastelero tenemos acá, ¿eh? Muy bien. Desde metiendo. Maneja la manga. Ahí vamos. Vamos a poner a decorar torta. Desde el centro hacia arriba. Me encantó. Desde el centro hacia arriba. ¿Por qué? Para que no descante. Bien. Una vez que esto, dime. ¿Qué más? Cerecita. Impresionante. Impresionante. Vos, vos, estás en tu casa. ¿Querés ver más tragos? ¿Te gustaron los tragos que está haciendo el cubano? Bueno, ¿qué sí? Muy bien. Vamos a hacer otro traguete, si en este caso es un maracuay. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Maracu, maracu, me suena a maraca. Fiesta, fiesta, obviamente. Maracuyá. Me gustó. Fruto exótico, sí lo hay. Fruta de la pasión. Totalmente. Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos? Sí, dos roquitas, ¿sí? Bien. Dos roquitas que nunca falten. Perfecto. Sí. Vamos a estar trabajando con un jugo de mango recién exprimido. Es rico. ¿Puedes licuar mango? ¿Cómo? Podemos licuarlo, podemos machacarlo. Lo importante es que extraiga su jugo, su esencia, su aroma. Bien. Yo tengo aquí la suerte de no cuidan y hasta que ya tenga todo listo, para mí es un placer. Me voy a llevar a casa, ¿sí? Sí, está bueno. Voy a agregarle un touch de jugo de arándanos, que lo tengo en el estante de jugo de arándanos, si me permiten. Jugo de arándanos, por favor, no hay problema, jugo de arándanos. Aquí está, acá atrás. Perfecto. Mango, jugo de arándanos, hielo, ya este es bien refrescante, ¿eh? Está teniendo esta. Bien, bien exótico, ¿sí? Y obviamente voy a estar trabajando con helado. ¿Qué helado nos sugerimos? Sí. Helado de maracuyá. Me encanta el helado de maracuyá. Si nunca probaste el maracuyá, vos, donde estés, te digo, probalo. Vos, francés, si no lo probaste, probalo porque es delicioso, es totalmente nuevo. Pero parece que llegó al control la malteada, la chocolatada de Luxi, están todos fascinados, pero no larguen nada, no larguen nada. Dicen que está impecable, así que se lo merecen porque trabajan un montón. Exactamente. Muy bien, prestamos atención a tres insumos, que los cuales son agridus, encontramos acidez y dulzor. Bien. Mango, maracuyá, y obviamente el helado de la presencia. Si es jugo de arándanos, también tiene esta cualidad. Bien. ¿Cómo llegó que todo esto se unifique? Bueno, con crema. Uy, uy, uy. Uy, por favor, esto es, este también es de lujo. Este es ideal para la camiseta, el canario y el diario bajo el brazo. Y salir así, sí, 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 yo lo he bebido con una panza. Totalmente. Disfrutándolo. Pero imagina que tomar esto en la playa o en la pileta, si estás en la pileta o te estás por ir al río, ¿eh? Está buenísimo. Lo importante es, es hiper fácil. Bien. Todos los insumos adentro, dos gonzacitos, sí, pulsamos para que se integren. Muy buen color, ¿eh? Va muy, muy bien. Muy buen color. Es fresco, sí, muy, muy fresco. ¿Y este dónde lo presentás? Este vamos a elegir cristalería. Ustedes ya han visto que estamos jugando con varias cristalerías. Lo importante es que los tragos que tienen densidad, ¿sí? Sí. Tienen que tener una boca amplia para poder beberlo y también para poder servirlo. Ok, ok. ¿Vos le abriste la cena a tu abuela, la cristalera, y le sacaste todo? A la abuela, a la vieja, a la bisabuela. A la tía. Sí, de hecho, quien se descuida, estoy ahí. Exacto. Mira qué pinta. Servimos un poquito en cada uno. ¿Por qué? Porque arriba va a quedar toda esta textura aliada, que yo quiero que, obviamente, vaya flotando. Y luego voy a trabajar con la parte líquida, que hace que realmente los tres sean iguales. Bien. Son muy profesionales. Gustavo, es muy profesional, pero además de este queremos que hagas una más. Claro. Pero hay dos minutitos. Dos minutitos, pero sobra. Llegamos, sobra. Minuto por trago, minuto por trago. Está relajado, viste, siempre es como que... Me gustaría que lo vayan probando, por favor, ¿sí? Y este último que voy a hacer, que son mis preferidos y, obviamente, ¿está bien? Este, mi preferido, mi preferido lejos. Es espectacular. No, en este momento, porque me falta uno más que se llama... ¿Cuál es? Amaretto mincelato. Amaretto mincelato. ¿Qué es esto? ¿Qué es un amaretto mincelato? ¿Qué? Bueno, el lado del San Bayón, sí, que lo vamos a colocar dentro de nuestra licuadora. Voy a buscar el heladito. Bien. Que lo tengo por aquí, el San Bayón es excelente, un postrecito líquido que viene muy bien. Necesito voluntarios. Bien. A ver, acá, a ver. Caramba. Sobran voluntarios. Las chicas, sobran voluntarios. Romy también, ahí va. Hicimos caje, hice peaje. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el último trago? Por favor, chicas, vean aquí. Amaretto mincelato. Amaretto mincelato. ¿Qué usan aquí? Mincelato. Qué mal que hablo italiano. Por favor. Por favor. Yo estoy intentando. Hay que apurar, hay que apurar. ¿Qué es eso? Apurado, café frío, sí, café instantáneo, ¿eh? Bien. 100 batidos. Café frío. Es importante. Ahora, agregamos el helado. San Bayón. Yo lo veo como que le gustaría a Calabrese, porque tiene café. Totalmente. Calabrese que sirve todo lo que hace. Agregamos un heladito, muy bien, así. Café. San Bayón. Crema sin tratar. Crema de escote. ¿Qué es la crema sin tratar? ¿Cuál? No le hablo, no la trato, no, no. Nada. Exactamente. No le agrego azúcar, no le agrego nada. No le agrego nada, sino que el resto del azúcar y los aromas van a estar en los insumos. ¡Qué pan, chica! ¿Y en dónde traigo cocina? Chica, elíjame, por favor, un par de cocina, la que más le gusta, ¿sí? Esa es. La que más le gusta, es la que cuenta, ¿sí? Y después vamos a agregarle una sal membrita. Lo hago rápido, así no falta el helado, que yo lo quiero. Bien, bien. Y todo, todo sin alcohol. Está genial. Son como postres líquidos. Están buenísimos todos. Ahí va. Amaretto, mincelato o michelato? Micelato. Micelato, ¿eh? Perdón a la comunidad italiana. Amaretto, micelato. Amaretto, amaretto mezclado. Ahí va. Perfecto. Chequen cómo queda aireado ahora, ¿eh? Esto es muy importante. Muy poco de ingrediente. Muy pocos ingredientes, pero muchas buenas intenciones. Almendras arriba, ¿sí? Bien aireado. Recuerden que siempre debemos estimular los sentidos. Bien, me gustó esto. En la vista, en el olfato, así, en el sabor. Bueno, además de decir que este es un excelente postrecito. ¡Qué rima, no! ¡Qué rima, no! Después de un largo día, muchas gracias, por favor. A ver, ¿qué tal las chicas que dicen? Mmm, nos vamos a acuerdo con este, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Está buenísimo, amarrito, amarrito, rico.